hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a los gods shima la última vez derrotamos al khan por fin en su barco batalla épica y poco épica al mismo tiempo diría yo pero bueno me parece que la última misión es la cáncer ahorita que es ir a ver a nuestro tío señor shimura pero bueno pues vamos a ver si si eso no es lo que tenemos que hacer está a caballo esa es la el señor shimura no está lo esperaré en el muelle lo esperaré este jugador es el juguero que es lo que usted te da la 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 el la la Jhin, tío, no sabía si vendrías. Quería hablar contigo. Juntos podríamos ahuyentar a los mongoles que quedan, reconstruir nuestro hogar. Ese no es tu deber. El shogun ha disuelto al clan Sakai. A partir de hoy, ya no eres un samurái. No, qué mal. Sacrifiqué todo por mi pueblo. Y lo haría otra vez. Hay samuráis que vendrán en lugar de los que ya no están. Ocuparán tu tierra y tu casa. Debo decirle adiós a mi hogar. Ven conmigo. La historia del señor Shimura. Corre, muchachitos. Todo con anticlimática la pelea. ¿Seguirá siendo Jitou de Tsushima? Sí. El shogun me pidió que entrenara a sus guerreros para luchar contra los mongoles. Bien. No se rendirán hasta conquistar todo Japón. Lucharé el resto de mi vida porque fracasen. Pensé que podríamos hacerlo juntos. Como padre e hijo. Puedes volver a casarte. Comenzar otra familia. Sí. Supongo que sí. Le vendría bien un empujón. ¡Ey! Te ayudaremos. No se molesten, mis señores. Tonterías. No puedes solo. Son muy amables. El barro es más espeso de lo que parece. Qué carga pesada. ¿A dónde vas? Yogaku. Ahí está el ejército del fantasma. Tiene un ejército. ¿No se enteraron? Viajarán a las estepas mongolas decididos a vengarse. Incendiarán y destruirán su hogar. Impresionante. Es todo lo que puedo ofrecerles. Ojalá les sirva. Nos veremos en el camino. Pud. ¡Duro! ¡Duro! Pásalo. Gracias, mis señores. Yogaku está muy lejos. Aléjate del barro. Y de los mongoles. Eso haré. No tengo idea de qué habla. Aquí no. Sígueme. No tengo un ejército. Cada día son más los que se comprometen con tu causa. El shogun está preocupado. Yo también. No tienes nada que temer. Cuando lleguen los nuevos clanes. ¿Se inclinarán ante sus samuráis? ¿O los traicionarán en nombre del fantasma? No se los permitiré. Me escucharán. Me desafiaste, Jin. Mi guerrero de confianza. Le enseñaste a nuestro pueblo a desobedecer a sus líderes. ¿Por qué crees que tus seguidores te obedecerán? Veo un punto. Basta de cabalgar. Caminemos, Jin. Como digas. Sí, no. No creo. No. Sería horrible. El cementerio de mi familia. El lugar de descanso de siete generaciones, Akai. Tu madre incluida. Y mi padre. No. No lo traiciono, ¿no? No lo va a caer. Bueno, una es que lo quiera matar. La otra es que él haya mandado a matar a su papá. Lo presiento. Lo presiento. No puede ser. Vamos a ver. Ay. Extrañaré esto. Yo también. El Shogun te ha declarado traidor. Te ordenó matarme. El fantasma es un criminal. Le enseñó a nuestro pueblo a desafiar a sus líderes. A defenderse. Con veneno. Un regalo para nuestros enemigos. Tuve que evitar que sacrificaras a nuestro pueblo. No tienes honor. Y tú eres esclavo del honor. Como muy obvio. Eras mi hijo. Ahora deberé continuar el linaje Shimura sin ti. Empezar una nueva familia. Y mi cabeza es el costo. Es mi castigo. Es mi pena. Uf. No, tú se lo está dando. Nuestro último día juntos. Un día hermoso. Oh, qué triste. Es hora. Escribe las últimas palabras del clan Sakai. Y del clan Shimura. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Y eres venganza, mi fracaso. No es mi venganza, es mi castigo. No, no, me gané. ¿Qué? ¿Me diste la espalda? Muy climático. No quiero herirte. No, 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 no. No quiero herirte. ¿Quieres venganza por mi fracaso? No, no es mi venganza. Es mi castigo. Confunde las dos. Uy. Uf. 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 No quiero herirte. Uf. 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 ¡Ay, Dios mío! Heriste mi espíritu, pasión. Matarme solo lo empeorará. ¡No quiero herirte! ¿Quieres venganza? Por mi este caso. No es mi venganza. Es mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Se mueran! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Oh, no! ¡Ay, no! No, no puedo. No tengo honor. Pero no mataré a mi familia. Se vas a dejar aquí ir. Nunca van a dejar de perseguir al fantasma. Lo sé. No, no podré. No, no puedo. No, no puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.